Vamos a hablar de Marisol Otero porque la talentosa calentante se presentará mañana en el Teatro Moliere acompañada del reconocido músico Gaby Goldman. Ellos mismos nos adelantan los detalles de este gran show que están por ofrecer, mirá. Gaby, Marisol, bueno un gusto tenerlos como siempre amigos de la casa. Vemos música siempre a su alrededor, detrás del piano y de la mano de ustedes este show. Show que en un momento nos contabas Marisol porque es muy personal, como que lo disfrutás mucho y con la compañía de Gaby me parece que se termina de armar un combo, creo que perfecto, ¿no? Canciones que alguna vez. Quiero que me cuentes un poco primero la propuesta, ¿no? ¿De qué va? Bueno, primero es un placer estar con Gaby Goldman. Se llama Canciones que alguna vez y lo particular que tiene es que las canciones justamente no son de comedias musicales. Justamente es un repertorio completamente diferente que nos gusta a ambos. Y bueno, donde hay Piazola, Barbra Streisand, Charlie García, Soda Estéreo. Es muy ecléctico el repertorio y bueno, para todos los gustos. Así que bueno, Chocha y previo a Musicales Under Rocks 2 me parecía algo lindo para hacer. Este espectáculo está muy ensayado, pero lo bueno que tiene es que es un espectáculo que da la sensación que estamos en el living de nuestra casa haciendo música y creo que el repertorio y los autores de esas canciones lo merecen a eso, ¿entendés? Entonces creo que si bien es un espectáculo que lo venimos como masticando, nos da mucho placer hacer un repertorio que sea muy relajado, que yo pueda seguirla, que ella pueda si quiere detenerse en un momento y yo acompañarla. Creo que ese es el trabajo del pianista acompañante.